y el parco antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte activar la campana notificaciones compartir y darle like y si quieres ser un ganador de nuestros premios síguenos en instagram como infantes por donde subimos vídeos todos los días el link está en la descripción en este nuevo vídeo les estaremos hablando sobre el lanzador de las grandes ligas justin berlander nacido el 20 de febrero del 1983 que mueve actualmente para los astros de houston berlander hizo su debut en el 2005 con los tigres de detroit donde lanzó sólo 11 entradas y quedó con una pobre efectividad de 7.15 pero eso no fue motivo para que no volviera en el año 2006 con más fuerza y con mucho más experiencia en ese año berlander fue nombrado como novato del año en la liga americana donde lanzó 181 entradas terminando con una efectividad de 3.63 el 15 de noviembre del año 2011 fue nombrado como ganador del premio sai jon por decisión unánime convirtiéndose en el primer lanzador que lo lograra desde que el venezolano joan santana lo hizo en el 2006 y el 21 de noviembre de ese mismo año fue votado como el jugador más valioso de esa liga ahora si llegamos a lo que ustedes quieren saber y es que berlander alcanzó su ponche no pero 200 de la temporada y ha posicionado su nombre en una lista muy exclusiva de la mlb donde sólo seis lanzadores en la historia habían logrado nueve temporadas con más de 200 ponches hasta que llegó berlander y se convirtió en el hombre número 7 de esta lista la estrella de los astros de houston entró a una reducida lista donde sólo se encuentran seis lanzadores que son no la rayan con 15 temporadas de 200 o más ponche randy johnson con 13 temporadas de 200 o más ponche roger clemen con 12 ton ciber con 10 y pedro martínez y bob ginson con 9 cada uno a un poco más poca randy a un poco más Gracias por ver el video.